Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Vamos a tomar algo o qué? ¡Ay no! ¿Por qué no te conozco? Tomar bebidas con desconocidos puede ponerte en peligro. La trata de personas es un delito a nivel mundial, privando de la libertad a mujeres, hombres y niños, sometiéndolos a situaciones de explotación sexual, laboral, domésticas o incluso extracción de órganos. Engañar a una persona para explotarla es un delito tipificado como trata de personas. La trata tiene rostro. ¡Abre los ojos!